Por segunda vez, acá tengo el parte médico. Es un tema serio, porque la verdad lo que está viviendo la familia es horrible, son cosas que pasan todos los fines de semana, agresión después de los boliches. La gente que reacciona de esa manera, que nunca es una excusa pegar, por más que no te guste la personalidad o como hablo, o lo que sea. Fractura de mandíbula. Sí, acá está, mirá. El paciente Tiziano Gravier, este es el parte médico de ayer, el paciente Tiziano Gravier asistió el lunes 13 de junio a un control clínico después de la operación. Allí se detectó una fisura del, esperá que esta palabra es difícil, alveolo dentario, que es el espacio que está entre el hueso y el diente. Ahí tuvieron que ponerle una placa y por eso tuvieron que volver a operarlo. Lo operaron ayer a las 13.30, finalizó 14.30 la operación, o sea, una hora de operación otra vez. Hoy le daban el alta a Tiziano. Y bueno, nada, sigue con tratamientos de analgésicos, sigue con anticoagulantes, o sea, con un montón de medicamentos por una piña que le metieron en la calle. O sea, le cambiaron todo lo que tenía planeado ese chico que tenía que ir a competir, que tenía que ir a hacer un montón de cosas, por dos HDP que le metieron dos trompadas en el medio de la calle. Y se pudo haber muerto también, porque una piña mal pegada te caes, te podés romper la cabeza contra el asfalto también. Más allá de que no puedas seguir con su vida diaria, a ver, esas cosas pueden terminar muy mal. Es que Valeria lo comparó con el caso de Baez Sosa. Entonces, digo, es como bastante grave la situación. Acá estoy leyendo lo que me había puesto el abogado, porque estuve hablando ayer con el abogado. Sí, ¿sabés que el abogado de la otra parte, de los agresores, como que les pidieron pruebas de que esta operación efectivamente se hizo? Porque el abogado de los agresores decía que Tiziano, como no se le veía en cicatriz... Ah, esto lo contaste vos. Sí, porque lo sacamos al abogado de la otra parte, en lo de Doman, y con todo eso, como que quería acreditar que realmente se había hecho la operación. Y acá estoy leyendo que, digamos, ya está en la causa acreditada las lesiones graves, ¿me entendés? Si querés, vamos a ver un tape con todo esto, una especie de resumen, y después te cuento lo que me mandó el abogado anoche. A ver. Haz un audio. Tiziano está mejorando. Quise que cada día está un poco mejor. Hoy fuimos a ver al cirujano que lo operó, al doctor Chabán, y bueno, nada, lo vio. ¿Qué fue lo que te contó a vos? Lo que contó fue, bueno, nos contó el episodio, como había sido, y después, o sea, en las primeras horas, después cuando estuvo como muy angustiado, después decía, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Dice yo, me decía, te juro que no hice nada malo. Y después, por suerte, a lo largo de los días, ha ido como, viste, pasó del por qué a mí, a decir, esto, viste, no puede pasar. ¿Hablaste con los padres de los agresores? No, no. Porque ellos hicieron varias declaraciones públicas, por ahí habías tenido contacto. No, no tuve ningún contacto. No, nunca, y por lo que tengo entendido, tampoco nunca intentaron ponerse en contacto con nosotros. Claro, ahora están en prisión preventiva, ¿no?, por 90 días. Sí, eso es lo que determinó la justicia. Valeria, déjame preguntarte después de lo que te pasó, y la verdad que te lo pregunto como mamá. De todas maneras, con respecto, perdóname. Sí, dale. Lo que yo digo, no, con respecto a los padres. Yo leí las declaraciones que hicieron los padres, y yo te digo, realmente, quiero creer que el arrepentimiento es de corazón. Yo me encantaría que realmente quisieran pedirle disculpas a mis hijos, porque no es a mí a quien le tiene que pedir disculpas, sino a mis hijos, que fueron atacados. Me parece que para... O sea, cuando vos realmente te arrepentís, primero tenés que reconocer el hecho. Bueno, esta entrevista quedaba Valeria Massa. Acá estaba leyendo lo que está acreditado en la causa. Esto me lo mandó ayer el abogado de la familia Graviers, que las lesiones graves ya fueron, digamos, acreditadas para el abogado que estaba preocupado, que no creía en la operación. La historia clínica fue presentada, la revisión médica legal que informó el sanatorio británico de Rosario y también el hospital Austral, donde lo operaron a Tiziano. Esto ya está en la causa penal, por lesiones graves sufridas por Tiziano. También acreditaron en la causa que la recuperación de Tiziano va a ser de 90 a 120 días. Y nada, es un montón. Es un montón. El certificado de las dos intervenciones quirúrgicas también fueron presentadas. Así que vamos a ver en qué queda todo esto y qué pena van a tener estos chicos, ¿no? Bueno, y deseamos lo más importante desde acá, todas las fuerzas para Tiziano y la familia de Valeria Massa para que se recupere lo más pronto posible. Te presentamos...